No me pregunto nada, nada quiero saber, solo sé que te quiero, que eres mi amor primero, y no lo quiero perder, no. Toda mi vida eres tú, sin ti ya nada quiero, es este mi amor sincero, nacido del fondo del alma, y es por eso que con calma, ansiosa te espero. No me pregunto nada, nada quiero saber, solo sé que te quiero, que eres mi amor primero, y no lo quiero perder, no. Toda mi vida eres tú, sin ti ya nada quiero, es este mi amor sincero, nacido del fondo del alma, Y es por eso que con calma, ansiosa, te espero. No me pregunto nada, nada quiero saber, solo sé que te quiero, que eres mi amor primero, y no lo quiero perder, Porque así, así es este mi amor, primero, así, 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 así. La 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 la. ¿Cómo fue que te encontré? La 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 la. No me gustes ni a los который. La 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 la. Ni siquiera te busqué, solo sé que me acerqué, y a tu lado me quedé, y a tu lado me quedé, y a tu lado. La, 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 la La, 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 la. ¿Cómo fue que te encontré? La, 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 no preguntes la noche. Ni siquiera te busqué, solo sé que me acerqué Y a tu lado me quedé, ya tuve Preguntas cómo fue, y no tiene explicación El amor siempre es así, sin saberlo llega a ti Y también así se va, por eso para qué preguntar Cómo fue, cómo fue, yo no sé, yo no sé Cómo fue, cómo fue Cuando siento un palpitar Cuando siento una emoción Es que cerca de mí está, tu mirar, tu corazón Tú, tú siempre serás Todo para mí, tú serás mi luz Todo mi existir Yo, yo soy tan feliz Que tengo que cantar Y yo sé que será Mi felicidad Cuando sé que tú no estás Todo es sueño para mí Y no quiero despertar Si no estoy muy junto a ti Tú, tú eres para mí La luna, el mar Tú eres mi sol Mi bien, mi verdad Mi bien, mi verdad Sí, 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 sí Soy tan feliz Que tengo que cantar Y yo sé que será Mi felicidad En este junio Me siento triste No es por la lluvia Que está cayendo Ni por las cosas Ni por las cosas Que tengo cerca Quizás por alguien Que ya no está Ay, si este día Volver pudiera Hace otro junio De más atrás Con esta lluvia Con estas cosas Si eres tu vida Que ya no está Me siento triste Por todo aquello Por lo que tuve Y no tengo ya No me lamento Por lo perdido Me siento triste Y nada más Y nada más En este junio Me siento triste No es por la lluvia No es por la lluvia Que está cayendo Ni por las cosas Que tengo cerca Quizás por alguien Que ya no está No es por la lluvia 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 Gracias por ver el video